Bueno señores, vámonos para el video número 19 sobre la repolarización ventricular normal repolarización ventricular normal y espero que me hayan perdonado la complejidad y la duración del video anterior espero que en este temita salgamos un poquitico más fácil es el video número 19 Muy bien La repolarización ventricular produce en el electrocardiograma el segmento ST la onda T y la onda U Entre otras cosas, de una vez y por siempre después la vamos a ver cuando aparezca haciendo parte de algún diagnóstico una onda U es cualquier onda que encontremos entre una onda T y la siguiente P ¿Ok? Esto es una onda U Pero en términos prácticos la repolarización ventricular produce el segmento ST, la onda T y la onda U ¿Correcto? Pues bien, llamamos una onda T a cualquier onda que sigue a un QRS Generalmente puede ser, esta onda T puede ser positiva cuando va para arriba negativa cuando va para abajo y usualmente la parte inicial vamos a tratar de dividirla es un poquitico más, de más duración que la parte terminal usualmente pero esto es lo que es una onda T normalmente ¿Ok? al segmento ST lo entendemos como la parte de la repolarización ventricular que va desde el fin del QRS a donde la repolarización cambia súbitamente de pendiente y entonces se inicia la onda T ojo a esto a este puntico donde se acaba el QRS y empieza la repolarización ventricular lo llamamos punto J si el segmento ST está por encima de la línea de base como este vamos a hacerlo un poquitico más delgado que pena tan ¿Sabéis? Si el segmento ST está por encima de la línea de base como este lo llamaremos supra desnivelado y si está por debajo de la línea de base como este lo llamaremos infra desnivelado Tenemos que tener en cuenta que el QRS siempre termina en la línea isoeléctrica o dirigiéndose a ella en este caso el punto J está acá porque el fin del QRS está cuando el QRS viene dirigiéndose hacia la línea isoeléctrica en este caso el QRS termina en la línea isoeléctrica y aquí para adelante no es QRS esto es el ST porque esto no se está dirigiendo hacia la línea isoeléctrica Resulta ser que la repolarización ventricular y específicamente la onda T suele tener un eje así como el QRS tiene un eje la onda T también tiene un eje y uno debe poder medir el eje de la onda T ¿Cómo se hace? Igualito a como medimos el eje del QRS básicamente miramos nuestras derivaciones y nos fijamos donde está el segmento más positivo en este caso la onda T es mucho más positiva en D2 y si nos vamos hacia ABL vemos que en ABL también está positiva la T de manera que es un poquitico menos de D2 diríamos que el eje de la onda T está por los lados de más 45 grados por ejemplo lo importante de esto es que entendamos que normalmente va a haber un ángulo entre la onda el eje del QRS y el eje de la T es decir el eje del QRS por decir algo es 90 grados y el eje de la onda T es 60 grados ese ángulo va a ser 30 grados bueno pues lo normal es que el ángulo que hay entre el eje del QRS y el eje de la onda T no debe ser nunca superior a los 45 grados correcto 45 grados ángulo QRS miremos ahorita qué quiere decir que una onda T está negativa y qué quiere decir que está invertida miren lo interesante una vez que vimos este ángulo vamos a traer mejor un electro para acá acá tenemos este electro este complejo de ejemplo entonces mire nosotros vamos a decir que una onda T es negativa cuando va hacia abajo esto es una onda T negativa independientemente de para dónde vaya el QRS no nos importa si la onda T va hacia abajo la llamamos negativa negativa ahora cuando una onda te va al lado contrario a donde debe entonces la llamamos invertida ¿y hacia dónde debe ir la onda T normalmente? pues la onda T normalmente va hacia el mismo sitio donde va el QRS puede haber un ángulo entre ambos de aproximadamente 45 grados pero en términos pragmáticos la onda T va en un eje parecido al del QRS entonces aquí tenemos un caso de una onda T positiva pero además la onda T va en el sentido normal porque el QRS también es positivo entonces no está invertida corramos entonces un poquitico hacia abajo acá para que miremos esto aquí tenemos aquí tenemos una onda T correcto que va hacia es negativa porque va hacia abajo pero además va hacia el sentido contrario de donde va el QRS entonces también está invertida porque en realidad lo patológico es cuando la onda T está invertida o sea cuando va hacia donde no debe no es patológico cuando la onda T va hacia abajo porque si ustedes miran por ejemplo aquí en AVR la onda T es negativa pero eso es perfectamente normal porque el QRS de AVR es muy negativo correcto entonces está negativa pero no invertida esta de acá está negativa y está invertida esta es patológica terminemos este video de la repolarización ventricular normal solamente con una del antico ilustrando cómo es la evolución en el tiempo de los cambios eléctricos del infarto agudo del miocardio solamente para mostrar alteraciones de la repolarización aquí tienen ustedes el punto J el segmento ST sobre la línea de base normal acá se produce una elevación del punto J por lo tanto decimos que el segmento ST está supra desnivelado y en el tiempo la onda T se va poniendo además negativa e invertida porque el QRS pues era predominantemente positivo aquí tienen ustedes profundamente negativa y profundamente invertida la onda T y en este sitio la onda T ya volvió a su lugar normal está de nuevo positiva ¿correcto? eso es más o menos la idea de lo que es la repolarización ventricular normal ¿cuál?